enemigo soñarse haciendo arreglos de cualquier tipo con uno o más enemigos conocidos insinúa que pronto el soñante se enfrentará a problemas de índole diversa incluyendo enfermedades en cambio soñarse rechazando a esos enemigos insinúa que los problemas no serán graves y fácilmente los resolverá cuando se presenten soñarse siendo difamado por algunas personas indica que adversarios están procurando que el soñante sufra reveses y fracasos en el empleo y los negocios sin embargo si en el sueño dominamos a esos enemigos entonces puede contar con que tendrá éxito absoluto en un futuro inmediato soñarse en enemistad o rivalidad con alguien aunque no se identifique a la persona insinúa que habrá problemas y situaciones molestas debido a un mal manejo de sus asuntos